Hola, soy Mayra Morán, montajista, montadora y este es mi reel cinematográfico. Vine para acá hace 5 años y realmente vi que el viento aquí es muy fuerte y ya me quedé aquí. El viento ha condicionado la vida en esta ciudad. Hay un momento en que todo fue hermoso y luego se fue corrupto. No, 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 no. Estas son algunas de las películas y cortometrajes ya estrenados. Esto es Confesiones Chin Chin, que acaba de terminar su etapa de postproducción. Esto es Pyrópolis, que está en postproducción. Esto es una sombra oscilante que terminó hace poco su mezcla de sonido. Situación operativa. Ay, pásame para tomarle una foto. Está bellísima. La pones en mi story de Instagram. Esto es Los Batracios, que terminamos el montaje la semana pasada. No, es Instagram. No, WhatsApp es para web. No, no toques nada todavía. Perdón, lo siento. Esto es Animalia Paradoxa, que está por comenzar su distribución. En alta mar, el agua es azul como los pésalos de la más hermosa centaura. Tía, allí hay un camino. Mira, mira. Esto es Eclipse en el Caos, que está en etapa de montaje. Esto es Anais, que quizás está en su última etapa de montaje. Y esto es el proyecto Covadongaona Que está en etapa de exploración Y bueno, eso es todo por ahora La persona que me quiera escribir lo puede hacer a mi mail Que estén bien